Hola que tal gente, si estamos aquí con otro nuevo gameplay de game de War 2 Este es el número 20 creo, y aquí estamos con Aiden Pierce y vamos a empezar la misión de campaña A ver como se llama, no se, es el gameplay número 20, pero no... No se como se llama Ligas de pan El maletín que me ha dado la localización, la... Bad Boy, no me acuerdo, Clara creo que se llamaba Este, ahí, no lo va a entregar Vale Sigue el maletín sin que te vean Hostia cojones Subo por aquí, a ver Uy Está aquí ¿Ves el maletín? Sí, se mueve Espera, no me lo puedo creer ¿Qué? La gente de Queen lleva algún rollo de viejos gángsteres ¿Cambio de maletines? ¿En serio? ¿Eso funciona alguna vez? Nunca había visto uno ¿Por qué hacen esto? ¿Engañarán al CTOS? Cualquiera que vigile por un monitor vería todos los cambios Intentan confundir al software de detección Interesante ¿Estás allí? ¿Y ahora qué ando? ¿Vale? No sé aquí o qué Espero que no me vea Vamos a caer a este No sé aquí a este Ya que me voy a ir al barco No sé si Tienes el maletín en un barco por el río ¿Tienes el maletín en un barco por el río? Tengo aquí una moto, voy a seguir A lo mejor puedo ver a dónde van Dame un segundo ¿Qué tenemos cerca? Yo diría que va a ser un viaje corto Un paquete para otra recogida Vale Con la moto Espera, hay un puerto antiguo Lo compró la Kikwina en 1967 Tiene que ser eso Dice que ha estado cerrado al público desde el año pasado ¡Uy! ¡Qué farto! ¡Qué vano, por ganar, tío, colega! ¡Ay, que me pego! ¡Me cago en panete, tío! Ya se me va a ir Sí, en cualquier día A su bello, ¿eh? Ya lo he cogido Como va tan rápido Es con la moto, tío Tiene que salirme de ahí En fin Tengo que coger la motis ¿Qué está aquí? ¿Cómo? Que me ha visto, claro No me va a ver, ¿eh? Si he salido de enfrente Tienen el maletín en un barco por el río Tengo aquí una moto Voy a seguirlo A lo mejor puedo ver a dónde van Dame un asunto ¿Qué tenemos cerca? Vale Yo diría que va a ser un viaje corto Un paquete para otra recogida Vale ¡Hombre! Vamos a seguirlo Eh... ¿Dónde está la moto? Tiene que ser eso Dice que ha estado cerrado al público desde los 70 Tengo un salto, casi me mato Mira, qué guay Venga, vamos Guapísimo ¿Cómo matarte con una moto? ¿Cómo matarte con una moto? ¿Cómo matarte con una moto? Aquí, podemos curtar otra cambra Supongo que va a besonders ¿Qué es eso? Gracias por patarlo ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Para ahí! Ahora tengo que ir allí Ahora localizar el maletín sin que me vean Madre mía Mira porque no te sube por aquí, tío Pencoso, que eres un pencoso Pencoso, pencoso, pencoso Pencoso, que eres un pencoso ¿Pero qué coño? Que no avanzaba por ahí porque no le da la gana ¿Puedo subirte ahí o no? No, sí Vale, por allí No, sí No, sí No, sí A ver, ¿dónde vive la drúa? Enrique está entrando en una área restringida, muy bien. No tiene nada para ver. No tiene nada para ver. ¡Ah, mis oídos, joder! ¡Me cago en todo! Por primera vez en meses nadie me gritaba en el oído, y ahora esto. ¿Eh? Bah, da igual. ¡Joder! ¿Te has encendido sola? ¿Me equivoco? ¡No, no, 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 no! ¡Canti me mata! ¡Hola! ¡No será nada! ¡Uf! ¡Joder, macho! ¡Oh, no! ¡No, no, no, no! ¡Dios! ¿Quién me está disparando? Ya me han visto, ¿no? ¿Cuánto tiempo vamos a seguir así? ¡Por Dios! ¡Me entienden aquí! ¡Sí, hombre! ¡Por el agua! ¡No! Cuidado, voy en el agua Alcarado la bomba, ¿no? ¿Qué hace? Coño, no Ahora sí Ahora lo ha matado ¿Qué ha pasado? Hay bastido, está disparando Arro... A los bestias macho No quería ser normal, pero no me ha dejado, pues a lo bestia Soy fulano, madre mía, no hay que nada Vale Envío la lista de invitados del maletín, sea lo que sea esa subasta, el club no se arriesgará Habrá mucha seguridad Vale, pues hay que buscar una identidad adecuada, no una habitual Alguien de fuera del país, un tipo a quien no reconozcan Vale A ver, ¿puedes hacerte pasar por el señor Pan? Señor Pan ¿Algún europeo? Nicholas Crispin, 32 años Crispin Clander Americano expatriado, lleva 12 años sin volver Ese es el bueno Oh, Dios mío, ponen sus preferencias Este hombre es un enfermo Y está forrado ¿Lo echarán de menos? ¿Que si lo echarán de menos? Clara, si asumo su identidad no puedo tenerlo por ahí suelto o me pillarán No puedo dejarlo con vida Ah, supongo que no Mi hermana ha desaparecido, Clara Voy a recuperarla Escucha, si esto es demasiado, puedes dejarlo Lo entenderé No, está bien Nadie va a echar de menos a este cerdo Buena elección Se supone que va a recoger su coche en un concesionario De acuerdo Lo veré allí Pues nada señores, aquí acaba Esta misión y este gameplay Pero como siempre digo, que os haya gustado Y si os ha gustado, ya sabéis Like, favoritos, compartir, comentar, suscribiros Y todo lo que os dé la gana, que sea bueno Nada malo, ¿eh? Soy Eden, el tío de Jax Quería asegurarme de que todo lo preocupa Pues nada, hasta luego, adiós